La agricultura y la industria alimentaria del siglo XXI tiene en la innovación la herramienta clave para lograr producciones más eficientes y sostenibles. La Unión Europea, con el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020, apuesta por acciones de calado en este sentido, con el objetivo, en el caso del sector agroalimentario, de que la aplicación de las nuevas tecnologías permita responder a las exigencias del mercado y los consumidores. La política agraria común tiene entre sus ejes fundamentales producir más con menos recursos, pero sin mermar la calidad ni la seguridad alimentaria, fomentar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural. Y trabaja para lograrlo en un mundo globalizado que demanda cada vez más alimentos y que está muy sensibilizado con el medioambiente. Sí, creo que podemos producir más con menos. Una vez que respetamos las constraciones ambientales que tenemos, creo que podemos usar nuevos conocimientos, nuevas innovaciones y nuevas tecnologías en el futuro. Y la Unión Europea va a ayudar a los productores y a la industria agroalimentaria a lograr esos objetivos. Potencias agroalimentarias comunitarias, como España, están a la vanguardia de la investigación y la innovación agroalimentaria, una prioridad transversal en la política de desarrollo rural comunitaria. Creemos que la innovación en la agricultura es una estrategia prioritaria y es prioritario porque el sector agroalimentario tiene que responder a un mercado cada vez más global, cada vez más competitivo y tiene que responder también a la necesidad de adaptarse desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista sostenible. Hay que producir más con menos recursos y por tanto hay que responder a esas necesidades por parte del sector agroalimentario. La transferencia del conocimiento a los agricultores y ganaderos y a la industria alimentaria es el fin último para el que trabajan a diario los investigadores de las instituciones repartidas por toda la Unión Europea. Entre las cuestiones prioritarias de sus estudios están la genómica y el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. La genómica trata de identificar los genomas y los marcadores moleculares que van a permitir que el agricultor se beneficie de tener pies tolerantes por ejemplo a sequía o variedades que tengan una floración más temprana o una producción que llegue antes al mercado. Eso desde el punto de vista del productor. ¿El consumidor cómo se beneficia? Pues por ejemplo si vemos la identificación de un probiótico. Un probiótico va a permitir, por ejemplo, prevenir la aparición en el consumidor final de úlceras producidas por helicobacter. Un ejemplo del trabajo desarrollado en investigación y desarrollo son los probióticos. Su desarrollo permite a la industria dotar a los alimentos de una mayor calidad, seguridad alimentaria y beneficios para la salud. Objetivos que son una constante en la aplicación de las novedades tecnológicas en las empresas agroalimentarias. Los procesos industriales han sido siempre una necesidad para poder crear nuevos productos y hallar nuevas tecnologías, muchas de ellas propias y patentadas, para poder dar no solamente salida a nuevos productos sino también cabida a productos que otros países puedan necesitar. El factor de internacionalización es muy importante. Un elemento fundamental en este área de investigación es la secuenciación del genoma. Lo es, por ejemplo, en el caso de los cítricos. Conocer las diferencias genéticas entre variedades permite trabajar para obtener otras con mejores características organolépticas o de cultivo. El proyecto Citrus Gen, en Valencia, trabaja en ello. Y esto es un programa que está basado en el estudio de las diferencias genéticas. Para ello lo que hacemos es estudiar las diferencias que tenemos en las variedades del banco de germoplasma, en principio comparando aquellas variedades que son comestibles de aquellas que no son comestibles, tratando de identificar las características que hacen que un fruto sea comestible. Lo que hacemos es estudiar el ADN de cada una de estas especies. Este ADN se extrae y obtenemos los genomas que luego estudiamos con el tiempo. A partir de ahí se realizan cruces, obtenemos semillas que se plantan todas, se crecen en los invernaderos adecuados para ello y aquellas que nos parecen que tienen las características de vigor más importantes las pasamos a parcelas de experimentación. Proyectos similares están haciéndose también en el arroz para el que se busca incrementar la productividad y obtener granos de mayor calidad. En el caso del olivar, España e Italia son almazanas del mundo y reciben el apoyo constante de los fondos comunitarios para innovar, mejorar y aumentar su competitividad y calidad. La Universidad de Córdoba desarrolla Mecaolivar, un proyecto que trabaja en el diseño de nuevas máquinas de recolección de aceituna y para la realización de tratamientos fitosanitarios que optimizan y economizan los procesos y reducen el impacto ambiental. En el caso del vibrador cabalgante también es una innovación porque no hay ninguna máquina tampoco en el mercado absoluta. El caso de las plataformas, de las máquinas ampliadas, esa es que es lo que lleva un sistema más robotizado, se llama un vibrador robotizado, que lleva un sistema de navegación, más luego un sistema de detección de árboles con sensores láser líder, que también es una novedad muy fuerte, y luego el sistema de la lona desplegable, un sistema menos novedoso, pero también incorpora novedades. Luego, en el caso de las máquinas de aplicación de productos a la copa, pues realmente algunas de estas máquinas son también innovaciones absolutas. O sea, utilizar un sistema con varios ventiladores, con sistemas de aproximación, con sensores, que no solo detectan la presencia del árbol, sino a qué distancia está, y actuar en tiempo real, que son aplicar realmente ya tratamientos de precisión, realmente son innovaciones muy importantes. Y en el tema de las barras también, no hay ninguna barra en el mercado que sea capaz de detectar las hierbas y aplicar en función de la presencia de hierbas. El uso de drones para fines agrícolas se ha generalizado y en el olivar se están utilizando con sensores que miden la resistencia de la planta a las condiciones de estrés hídrico y poder así optimizar el uso del agua en el riego. Normalmente en Andalucía siempre estamos con riego deficitario, es decir, agua no sobra, el agua es muy poca. Entonces, la poca que tenemos, lo ideal es ponerla en el momento adecuado. Si nosotros podemos decirle al agricultor en qué momento puede añadir ese agua que tiene, que sea más eficiente, muchísimo mejor. Eso es lo que buscamos en el tema de olivar. Otro desarrollo tecnológico que marcará un antes y un después en la calidad y control alimentarios es la espectroscopia de infrarrojo cercano. Con un pequeño dispositivo, se consigue analizar instantáneamente y de manera no destructiva los alimentos, ya sea en la industria o incluso en los cargamentos de materias primas a granel. Esta tecnología NIR ha traído la oportunidad, después de muchos años de desarrollo y de investigación, de poder analizar instantáneamente en fracciones de segundos los constituyentes de una muestra, tanto atributos cuantitativos como atributos cualitativos. Todos estos ejemplos de investigación, desarrollo e innovación prueban cómo la alianza de la comunidad científica con el sector agroalimentario de la Unión Europea es la que permite mejorar la competitividad de las explotaciones, la internacionalización de los productos y su trazabilidad, así como para garantizar que el sistema de producción de la Unión Europea sigue siendo uno de los más sostenibles del mundo. Gracias. 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 Gracias.